Un día en el que acaba de jugar al 100% Orange Swiss para luego preparar material para un próximo vídeo me llegó al taller esto y por eso en este vídeo haré servicio a un equipo de audio Sony CFD-B30 cuyo síntoma está completamente muerto según el propietario yo tuve hace poco un Sony CFD-S33 cuya diferencia es digital usaba una malla en lugar de este protector metálico y usa mando a distancia este es un equipo de audio fabricado más o menos a finales de los 90 incluso con solo verlo te darías cuenta ya que las funciones que dispone no es de actualidad fíjense en estas perillas ¿no les parece incómodos para hacer ajustes de niveles? los de volumen solían ser más grandes y eso daba comodidad a la hora de ajustarlo ya que es muy similar al CFD-S33 me acuerdo que este ocupa unos destornilladores largos y uno de los tornillos tiene una ubicación incómoda él pasa por este agujero y a lo largo de esta línea hasta este punto he notado que falta ese tornillo y otros más por lo que me da a entender que pasó por otro técnico bien, tornillos afuera y ahora ya puedo desmontar su panel frontal por lo que veo este modelo tiene más cableado que conecta entre el panel frontal y la placa principal que el CFD-S33 ajá, vi que el transformador se ha movido ya que debe estar flojo supongo que estos cables son de la pantalla estos sé que son de los parlantes y este por el momento no sé de qué es está a la vista un disipador sé que le pertenece al circuito integrado amplificador de audio y también a un transistor ahora estoy enfocando la placa del panel frontal puedo ver que estos cables vinculan a la pantalla de discos compactos este es el de parlantes este cable que cuestioné debe ser el del switch del megabass ahora vuelvo a por la mitad principal del equipo quiero poner atención a la fuente de poder y ven el transformador está flojo por lo que veo este equipo tuvo una falla anterior y por eso fue tratado por un técnico y dejó ciertas piezas en el aire y cinta aislante de electricista aparentemente la falla anterior fue un problema con el conector para el cable de AC ya que ese conector de ahí no es el original el original era muy parecido solo que se soldaba a la placa como pueden apreciar en la imagen este le pertenece al CFD-S33 para meterlos en contexto diré lo siguiente estos conectores integran unos contactos que activan y desactivan según si se conecta el cable o no esto permite switchar entre usarlo con baterías o con AC parece que el técnico intentó salvar esta función pero no le funcionó por lo que se frustró y acabó instalando la fuente directo a la placa e inhabilitando la fuente de baterías por lo que el equipo no funcionaría con baterías pero en esta ocasión el equipo está muerto ahora procedo a quitar este tornillo que apenas sujeta el transformador luego desolaré estos cables que van a los terminales de baterías lo desconecto de la placa desoldo estos cables y ahora puedo extraerlo y analizarlo el dueño no le pondrá baterías a este equipo por lo que puedo extraer esta placa este es el cable que va hacia la placa principal así que lo voy a necesitar y voy a terminar de quitar esta placa ahora voy a hacer mediciones al transformador para saber su estado las bobinas no están abiertas por lo que supongo que debe estar bien ajá el fusible está abierto y se va a cambiar ahora en este punto utilizaré una bombilla conectada en serie al transformador para saber si está en corto la bombilla no debería de iluminarse con tanta intensidad o no debería de iluminar eso depende de la potencia de la misma hago mediciones para detectar presencia de voltaje ok aquí hay 120 voltios en el primario entrando en el primario el transformador es de 9 voltios por lo que el voltaje en el secundario debería ser el mismo o cercano y en efecto hay 10 voltios el conector de AC tiene un pin oxidado por lo que solucionaré esto de la siguiente manera con una pinza y un pedazo de lija eliminaré el óxido y después lo solucionaré el transformador haciendo una medición en DC de la fuente de poder está dando 13 voltios pero ese voltaje puede caer cuando esté conectado al equipo ahora volveré a ensamblar el equipo hasta cierto punto ahora que lo pienso haré una medición en la entrada de DC de la placa para buscar presencia de cortos ya que puede estar la causa de la apertura del fusible el tester debe emitir un pitido pero por unos segundos esto se debe a que está interactuando con el condensador de la fuente el cual está en la placa principal pasó los 600 en medición y al invertir las puntas debería de volver a sonar pero por unos segundos también esto es como si midiéramos un diodo en paralelo con la entrada de DC y ahora se queda en los 600 bien entonces no hay corto espero que no haya problemas vale para que la placa se vea mejor para la cámara decidí extraerla veamos que contiene para los curiosos un TA20G8N un LA4600 ese es el del amplificador de audio y todo lo que está a la vista por supuesto la monté con cuidado sobre el panel ningún metal la está tocando voy a conectar la fuente entonces el cable de AC comenzando por la casetera fíjense que el cabrestante o sea esa puya que ven ahí en la imagen está sucia por lo que le haré limpieza con una pinza papel y alcohol lo pongo a funcionar pero en modo de adelantar esto es para que el cabrestante de vueltas y pueda dar una mejor limpieza no le doy a play porque la goma no me dejaría limpiarlo ahora voy a limpiar este componente con una goma y para eso ahí si le doy a play con un pedazo de papel limpio la suciedad que dejó la goma finalmente pruebo con un cassette que quien sabe cuantos años que no se usa y funciona ahora con la sección de discos compactos ahora le pongo un pedazo de alambre en este conector el cual va hacia el switch de la tapa si no se activa no podrá leer discos voy montando todo conectando el flex que va hacia la lectora conectando los cables de motores monto este disco y no puede faltar la felpa porque sin ella el disco lo giraría con el motor encendiendo el aparato y hay actividad en el disco pero hay tabla de contenido mostrándose en la pantalla en efecto la hay y dan dopla y y ala Y esta vez el transformador fue fijado en su posición como debería de ser Finalmente suerte y éxito en sus proyectos Finalmente suerte y éxito en sus proyectos